Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa William Smith Móntate en la nave, tú ni Dennis for speed Eko my car te está rompiendo en el IG Se fue zorra cuando el camión ha chocado Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la Gloc Ella es su pompa potea Como un twerkeo porque yo la pea Yo le llego donde sea Le caigo a tu alteja solo pa' que vea Eligo pero el OG Y OG Cush, sube, baja, modo, hentai Pero todo No, no, no fu, vamos en Tami Subi, si no tira mona Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a Uji de Califá y no te hablo de mí Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mamen a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chun-Li Un bofetón a tu pompa with me Móntate en la nave, tú ni Danny for the speed Yeah Es como hay cartas, está rompiendo en el LG Ella su pompa portea Como un twerk girl Porque yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu aldea Solo pa' que vea Una otaku Una como tú Con el toto rosa como Majin Bu En el PVT Me baila en la pared Con el Kifo yo no te ve que te jocó Y yo cuando Te veo perreando Sin ropa en mi cama Como Julie lo mama Mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Puka Kera Haru Yohana Suharo Me voy envolviendo Un cosplay Bebecita de Chun-Li Un bofetón a tu pompa with me Móntate en la nave, tú ni Danny for the speed Como el Westlighter Rompiendo con el LG Chiquiribam, bam, bam Chiquiribam, chiquiribam, chiquiribam Chiquiribabam Dime, 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 palito Ella, baby, me voy a volvido Ya, 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 ya Bebe que tú eres mi anime, mentira y la llegué Ya, ya, ya Westside, Westside Ya, ya, ya France in the Beach Yolene Ya, 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 ya Hay, ya, ya, ya Yolene